Como segunda semana del mes de diciembre continuamos con la verificación a las ventas que comercializan pirotecnia en este lugar estamos acá en la 21 calle zona 1 donde hay varios distribuidores e importadores pues con el propósito de verificar las medidas de seguridad mínimas que deben tener estos establecimientos y pues hasta el momento hemos encontrado que todos los establecimientos cumplen con las medidas de seguridad el distanciamiento social, la aplicación de gel, la solicitud de que todo el que entra a comprar tenga puesta su mascarilla y pues no hemos encontrado ningún problema, todos hemos recibido su capacitación con mujeres municipales o algún cuerpo de socorro para mitigar cualquier incendio si fuera una situación de emergencia pues han recibido la capacitación para poder mitigar este asunto Acabamos de iniciar segunda semana esperamos visitar unos 300 establecimientos más la suma de los establecimientos a nivel nacional que a través de las sedes departamentales la DIACO verifica y pues hasta el momento no hemos encontrado ninguna anomalía todo el mundo cumple con tener sus requisitos mínimos de seguridad ¿Hasta cuándo termina el plan Belén ya? El plan Belén termina hasta el 31 de diciembre Marcos, Macario, Otorio 18, 19, 16 18, 16, 16 18, 16 19, 17